Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a casi todos, la prevención de las caries, pero de forma natural. Como ya sabes, el cepillado y el uso del hilo dental son tu primera línea de defensa, pero también hay algunos remedios naturales increíbles que pueden ayudarte a mantener a raya esas molestas caries. Vamos a explorarlos juntos. Primero, el té verde. No solo es una bebida relajante, sino que también contiene catequinas, que tienen propiedades antibacterianas y combaten las bacterias que provocan las caries. Imagínate bebiendo para conseguir una sonrisa más saludable. A continuación, tenemos la raíz de regaliz. No me refiero al típico caramelo de regaliz, sino a la raíz real de la planta. Contiene compuestos que pueden prevenir el crecimiento de las bacterias que causan caries. Simplemente mastica un trozo de raíz de regaliz y estarás protegiendo tus dientes. Ahora, hablemos del aceite de clavo. Este ha sido una solución tradicional para el dolor dental durante años debido a su contenido de eugenol, un antiséptico natural. Aplicar una pequeña cantidad de aceite de clavo en las encías puede reducir el crecimiento bacteriano y prevenir las caries. Además, puede ayudar a aliviar el dolor de dientes y encías. Por último, no nos olvidemos del queso. Sí, has oído bien. Queso. Comer queso ayuda a elevar el nivel de pH en la boca, lo que reduce el riesgo de caries. También estimula la producción de saliva, que es la forma natural de mantener la boca limpia. Así que ahí lo tienes. Algunas formas naturales, sencillas y efectivas de combatir las caries sin tener que recurrir siempre a la pasta de dientes. Recuerda, aunque estos remedios pueden ayudar, no sustituyen las revisiones dentales regulares y las buenas prácticas de higiene bucal. Sigue cepillándote los dientes. Usa hilo dental y mantengamos esas sonrisas brillantes y saludables. Gracias por ver este video. No olvides darle a me gusta y suscribirte para obtener más consejos y trucos de salud. ¡Hasta la próxima!